Chifero Ahí está el gran Mr. Mayo Ahí está, ahí está Ahora sí Ya, arráncala Bueno, estamos aquí caballeros, comenzamos la primera pelea de este pool número 3 entre SMX utilizando a Cloud contra Lionel Super Saiyajin fase 2 utilizando a Zora Pues ahí tiene el caballero Super Saiyajin el Cloud probablemente más representativo pero ahora sí, comenzamos con una pelea bastante aérea en PS2, mira que lo está procediendo bastante bien el señor SMX y Zora va a tener que bastante cuidado porque no olvido que es un fluti así que, mientras más flota, más golpes le caen en el aire Bueno, parece ser que SMG tenía razón, la dominancia de SMX es increíble, ha perdido ya Lionel la primera estrada y solo le ha quitado 6 puchitos, Nico. La verdad que ha dolido bastante ver como lo controlaba en el aire, intenta ganar un tono, un poquito fallido, no tenés que tener que mirar hacia atrás porque ese es ahí, recordemos que es bastante peligroso si lo falla, muy buen espacio por parte de SMX al final de cuentas el app es listo para poder controlar y una vez más, ahora sí parece que Lionel se está poniendo un poco la fina pero recordemos que todavía tiene un stock de desventaja Uy, que buena tal vez podría venir lo que tiene Edgar, no definitivamente no lo aprovecha, y SMX regresa al stage, empieza a cargar el limit, veremos si hay un limit break pero intenta hacer el spike, pero falle descastilado por el break no puede ser, como puede comerse se lo comió enterita todo ese limit cargado, Klaus se sigue cargando directamente la cara, le quiere hacer un poquito de y al final opta por el especial para mandarlo bastante lejos, y ya está casi cerca el limit como rápido carga este limit el muchacho ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! una leída generosa de ríe el salto están on fire, pero bueno, hay que tener bastante cuidado porque el señor solo se puede morir en cualquier momento mira como, no le tiene miedo nada, se mete como si, como si la huevas al final de cuentas usted es que solo puede hacer ese juego te perdiste cuando le dio un pequeño tajo del backer le desinstaló el juego y al final de cuentas le deja con la increíble cifra de 19% pero con un stoke des de ventaja lo estás frenando en seco loco SSM es esto hiper hiper, se llama hiper hiper, hiper, hiper- hiper- hiper hiper- 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 hiper oh este, se tardó 3 meses en el evento Halloween jaja, cada vez que el actor no se pegaba a estilo Joker chicha Siempre, así, hasta. Ah, está bien hasta la choclatada fue la cociera de Joker Bueno, ahora si el limit cargado 100% para poder acabar con la segunda vida y parece ser que un poquito un poquito de dominancia en esta primera partida recordemos que es un veo 3 un poquito mucho arrancó esto perdiendo solamente 6% es que no se cuidó nada siendo Zora, cualquier movimiento en falso te cuesta durísimo, porque primero que flotas segundo que no eres tan pesado, así que pues podrás tener mejor corea del juego, pero cualquier más attack te manda a volar y Claude, el más attack tiene bastante ¿de los demás attack? los demás attack de Claude pegan durísimo y acá el gran Luis Córdoba dice algo por lo que, si yo estuviera en mi cuenta estaría baneado bueno, cambia a Kirby bueno Mario contra Yagami en el stream ya, guau Mario contra Yagami en el stream, siguiente partida pero mientras tanto, ahí está, es lo que te decía también usa Kirby, y bueno Kirby contra Claude no es nada decabellado recordemos que Guille casi le dan espargo pero bueno, hay que ver que puede hacer este Kirby también es que la diferencia entre Yagami está un poco sabes o sea, mira yo quiero saber si es que Lionel sabe las cosas de Kirby si claro, o sea, encima Kirby puede hacer en el borde lo puede castigar feísimo a Claude durísimo lo absorbe le da con los uy, está tratando los demás de Lionel pero está funcionando creo que porque SMX también juega muy agresivo y si le funciona no hay que ¿sí o no? bueno mira, mira, mira este terminó comiendo el meteoro ahora le cae más attack y ahora sí vemos el primer fade del juego y ahora el Kirby intentando hacer el X Warper nada, nada que ver y bueno, sí ahora sí confiero lo que eso mata, ¿no? sí, pero con un poco más de falta ok pero sí mata, sí mata un tilde aquí vamos a ver cómo utiliza el limit ni siquiera utiliza el limit Dios, qué tremendo va que le acaban de pegar a las pobrecitas bolas rosadas que no están rozadas el palo se conecta en el escudo del gran SMX y le quita un montón de bueno, el escudo valga la redundancia pero es suficiente 100% bueno, le está yendo ligeramente mejor que Zora pero lo que sí le está costando es darle el último golpe es que hay tanto más attack primero que hace ser más débil y segundo que bueno, ya se huele predecible, ¿no? demasiado predecible ok, bueno, el rapo de parte de SMX está ganando el Ibi tenemos que suena a Edy esquiva el dash attack pero no logra castigar ese down pero hace bastante presión del escudo pero no se siente el jump y el sidekick a ver, vamos a ver cómo responde Kirby y el limit cargado y le da el más attack ni siquiera le dio tiempo para rebotar fue como un jump lock prácticamente sí, no, es que no te quiero yo no me esperaba que lo pusieran en una posición de take tampoco, tampoco no, Kirby no, ¿qué pasó? creo que se olvidó que tiene muy triple saltos ay, Dios bueno, esto se acaba SMX gana cosa 0, Lionel SSJ y ahora veremos la pelea entre que nos hizo Mario contra Yagami Yagami uff, la Yagami tremenda referencia de Death Note